Sí, sí, estamos muy contentos porque en realidad tanto la campaña de las misas como esta campaña domiciliaria nos fue muy bien. Todos los años van a aumento, así que tenemos que estar orgullosos porque quiere decir que la gente confía en la institución. Claro, claro. ¿Y cuál fue el monto recaudado? Bueno, ayer justamente hicimos el recuento de los sobres y lo recaudado fue de 34.200 pesos este año. 34.200 pesos. ¿Superó la cifra el año anterior? Sí, sí, ya más o menos estamos en 6.000 pesos más que el año pasado en la domiciliaria. Y en la otra también habíamos superado los 1.000 pesos, así que estamos recibiendo. Claro, seguro. La campaña se realizó durante jueves y viernes, ¿no? Claro, y a pesar del tiempo también, porque el viernes también nos jugó una mala pasada porque a media tarde comenzó esa llovizna, pero bueno, las chicas igualmente recorrieron las calles y ayer todavía estábamos contando y bueno, nos avisaron que algunos tenían sobres de entregar. Así que va a sumar un poquito más también que eso, ¿no es cierto? Porque durante la semana se van a seguir juntando sobres. Claro, siempre pasa que el que no está en casa, el que no lo encontraron, lo acerca. Ya nos han acercado a nosotros, así que bueno, algo más vamos a sumar. Y desde ya quiero agradecer a toda la comunidad, porque sin el aporte de la comunidad esta institución no podría funcionar como funciona. Que Cáritas no somos solamente el grupito de gente que nos ven siempre, sino que toda la comunidad forma parte de Cáritas. Nosotros siempre decimos que por poco que sea el aporte, para nosotros significa mucho. Y agradecer también a todas las voluntarias, que eran como 70 señoras, chicas, que estaban recorriendo las calles, que también todos los años están dispuestas a hacerlo. Claro. Maristel, ¿qué cantidad de voluntarios trabajaron aproximadamente? Entre 75 y 70 personas estaban recorriendo las calles. También quiero destacar porque la mayoría de las chicas que recorrían las calles vinieron a contarnos que este año fue muy buena la predisposición de la gente. También agradecer porque eso es importante para nosotros, ¿no es cierto? Que la gente esté predispuesta también a colaborar, como que los estaban esperando, porque habían escuchado en los medios que estaba la colecta. Así que todas estaban muy contentas que este año fue un éxito realmente. Claro, claro. Y qué bueno, ¿no? Que cada año se cuente con esta gente, como recién decías que a veces uno cuando piensa en Cáritas siempre aparecen las mismas caras. O tal vez los medios siempre llamamos, decimos nosotros a las mismas señoras. Pero qué bueno que esta gente tal vez no se la vea a diario o uno no sabe que a diario está, pero cuando aparecen este tipo de campañas donde se los necesita, se sabe que están presentes, ¿no? Sí, sí. Incluso gente que no está abocada a la institución, porque por ahí tenemos muchas voluntarias, o gente que está en tía Margarita, en talleres, que colaboran. Pero también tenemos gente ajena a la institución que todos los años los llamamos y ellos con gusto nos colaboran con esto. Por eso la verdad que estamos muy agradecidas. Y este año también se sumó gente nueva, todos los años se va sumando gente nueva para la colecta. La verdad que para nosotros es un orgullo. Claro. Sabemos además que esta es la colecta fuerte que tiene Cáritas, ¿no? Porque lo que es la colecta que se realizó hace un mes aproximadamente en las misas, este dinero no queda íntegro para Cáritas local. Claro, en Cáritas nacional, en Cáritas diocesana y en Cáritas parroquial. Claro. Esta si bien se manda un pequeño porcentaje a diocesana, pero es mínimo el porcentaje que se manda, así que prácticamente queda, la mayor parte queda en San Carlos. Claro. Eso nos permite, como decimos siempre, seguir adelante con las obras que uno tiene. Claro. De hecho, ustedes hacen esta colecta y luego hasta junio, julio del año que viene con las próximas colectas lo que es la de las misas y esta, no suelen pedir mayores colaboraciones. No, son las únicas que están en el año, ¿no es cierto? Si bien después tenemos padrino, que todos los meses apadrina, está en lo de las misas, de caridad, siempre recibimos donaciones anónimas, pero lo fuerte, digamos, es esta colecta. Claro, claro. Así que bueno, volvemos a agradecer a todos los que han colaborado, a toda la comunidad, a todas las voluntarias, y bueno, que nos sigan apoyando.